A fin de mejorar la labor legislativa en materia de salud y nutrición infantil, se llevó a cabo un curso de capacitación organizado por la diputada Daphne López Osorio, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para refrendar el compromiso de trabajar de manera coordinada por el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes con la participación de las Secretarías de Planeación, de Educación y de Salud, todas del Estado de Yucatán. Como representantes populares, las y los diputados estamos comprometidos con el bienestar de las y los ciudadanos, en especial de las niñas y niños y por ello desarrollamos nuestra labor con el apoyo de los secretarios técnicos, señaló la legisladora. López Osorio destacó que resulta de vital importancia la creación del marco jurídico que permita la aplicación de políticas públicas a favor de la ciudadanía, en especial de la niñez.